Y por si no tuviéramos suficiente con Michoacán y otros estados, también ahora el Estado de México se suma al nuevo desafío de seguridad. ¿Cómo estás Simón? Así es, Vianey, muy buenos días, muy contenta de compartir esta mesa contigo, muy buenos días para todos, pero efectivamente se agrandan los pendientes, los retos, los desafíos en seguridad y hoy ya es un hecho, un anuncio ya formal con cambios, con responsables designados para el Estado de México que se convierte en territorio donde este efecto cucaracha de todo lo que se está avanzando en Michoacán podría concretarse. Porque cada vez hay más detenidos e incluso caídos, se dice, en lo que tiene que ver con los líderes de los grupos criminales michoacanos. Tenemos Excelsior, reportan muerte de Quique Plancarte, habría habido un enfrentamiento en Querétaro, Gobernación dará a conocer hoy, hoy en la mañana, si se trata de líder templario y mientras tanto, con lo que tiene que ver con Michoacán, las autodefensas asesinaron al alcalde, así lo señala el responsable, el comisionado especial del gobierno federal en Michoacán, Alfredo Castillo, mientras tanto, a Estado de México va el plan anticrimen, Vianey, así el despliegue de todo lo que tiene que ver con seguridad en la portada de Excelsior, que es, digamos que, el plato fuerte e informativo hoy del periódico de la vida nacional. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.